Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar del tiempo de conexión en familia. La familia, por lo general, es el grupo de personas con el que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y en el que aprendemos todo tipo de hábitos y valores que definen nuestra personalidad y la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno. En una familia sana y con una conexión positiva, cada integrante podrá tener la oportunidad de crecer en diferentes aspectos de la vida. En el caso de los niños, por ejemplo, una buena relación familiar les permite sentirse más seguros y amados, llevándolos a desarrollar mejor su personalidad. Pero además, el hecho de mantener una buena relación familiar puede ayudarte a mantener la armonía y la serenidad que muchas veces es necesaria para lograr tus propósitos y metas. Por esta razón, es importante que siempre estemos atentos a la forma en que se desarrolla nuestra relación familiar y si hay algo en lo que debamos trabajar, buscar la manera de mejorar esa conexión. Ideas para una mejor conexión con tu familia. Dejar mensajes de amor, bondad y gratitud en el espejo. Esto es una buena forma de recordarles lo agradecido que estamos con ellos por su cariño, por su apoyo, así como hacerles saber cuán importantes son para nosotros y cuánto los amamos. Escribir afirmaciones positivas en el espejo, frases como soy una persona hermosa, exitosa y valiosa, pueden ser perfectas para iniciar el día. Y además, les muestra lo valiosos que son para nosotros. Usa fotografías para trabajar la conexión. Cuando sientas dificultades para conectar con alguno de los integrantes de tu familia, una buena manera de reparar este sentimiento es buscar una foto de esa persona con la que estás desconectado y ubicarla en un sitio en el que puedas verla a diario, como un espejo o la mesa de noche. Esto permitirá reconectar con los recuerdos felices del momento de la fotografía. Envía muestras de amor, así como las afirmaciones son buenos impulsos para iniciar un día feliz, también lo son las muestras de amor que recuerden a un familiar lo valioso que son. Todos los días por la mañana elige a uno o dos miembros de tu familia cercana y envíales un video, un mensaje de voz o de texto en el que le hagas saber todo lo que esa persona significa para ti. Los recuerdos son una de las herramientas que más nos conectan con nuestra familia. Una buena forma de mantener una buena conexión familiar es enviar una foto de ambos acompañada de un mensaje en el que exprese los sentimientos que te trae ese recuerdo. Una mejor conexión con tu familia te hará sentir mucho mejor. Aunque no lo creas, la relación que tengas con tu familia repercute en la forma en que se desarrolla tu vida. Esta semana es una oportunidad para iniciar la conexión familiar.